Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás contigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio corren nuestros pecados. Tomen asiento. Con esta celebración alta, especial, estamos recordando a nuestro hermano Inamor, que terminó ya el curso de su vida en este mundo que pronto pasa con la felicidad de Dios. Llegó para él, el último día, la hora de la vida. Pero nosotros somos cristianos, hijos del Dios vivo y verdadero, recibidos con Cristo, muerte y resucitados. Y sabemos que se vive para el camino, pero se muere para ser viviente en la humanidad, en la eternidad. Hemos escuchado todo.